Hoy podemos decir que las 20 escuelas que nos propusimos cambiar, arreglar, darle vida, dignificar el lugar, lo hemos hecho así que en el término del verano. Así que estamos muy orgullosos, estamos muy contentos del equipo que tenemos. Sería imposible una persona sola que haga esto, sino que tenemos un equipo que se encarga, que trabaja mucho, que tiene compromiso y que realmente quiere mucho a San Fernando. La primaria número 7, la secundaria número 16, que realmente completa el barrio con un centro cívico donde el municipio ha hecho un jardín maternal, donde se ha renovado el jardín provincial también, donde está el nuevo centro cultural que también ha hecho municipio, la plaza. La verdad que este es el broche de oro para un barrio, para Villa del Carmen, para San Ginés, que realmente tiene un centro cívico muy lindo y donde podemos pregonar y seguir diciendo que estamos convencidos que la educación es el camino, pero no lo decimos, sino que somos consecuentes a eso e invertimos los recursos del municipio para ayudar a las escuelas provinciales y para que todos podamos tener escuelas dignas para nuestros chicos. Este suceso y esta obra le ha devuelto a los chicos un espacio digno donde se sientan que son mirados, considerados, que existen realmente. Así que, por supuesto, con emoción, como profesor y director que trabajo hace 22 años en esta comunidad, es celo el sentimiento de cada uno de ellos y es de gratitud. Es algo espectacular, sorprendente, algo que los vecinos de Villa del Carmen se lo merecen, los alumnos, los papás, que todos nos merecemos estar en un lugar agradable. Y además, un lugar de merecimiento. Todos merecemos esto, los chicos, los padres, los docentes. Así que la verdad que es un gracias en el mayor significado de la palabra. Gracias al Intendente de San Fernando. Hermosa, divina. Ya era hora que esté así la escuela, hermosa. Es muy importante que la escuela esté así para todos los chicos. Además de estar hermosa, es muy funcional, muy adecuada a lo que necesitan los niños. Estudiar en ambientes agradables, limpios y el patio quedó precioso. Me conmueve verla. Yo empecé a trabajar acá el segundo año después de su fundación. Y la veo ahora y es un chiche. Está muy linda, muy linda. Creo que los chicos la van a disfrutar. Muy orgullosos de los vecinos que a través de la tasa podemos arreglar todos los colegios. Y bueno, ya estamos trabajando y planificando el arreglo de las escuelas del 2020. Que para nosotros cada vez es un plan importante. Lo que le pedimos a las que arreglamos que la cuiden. Es decir, que son de ellos, son de los alumnos, son de los maestros. Y que así podemos dar la vuelta y arreglar todos los colegios. Y que todos los chicos de San Fernando tengan un lugar digno.